Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver el día de hoy, vamos a estar maquillándonos con productos que odio Con productos que dije que no volvería a utilizar porque de verdad no me gustaron para nada Así que si quieren ver cuáles son esos productos que odio y que no me gustan Los invito a que se suscriban al canal, un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita y notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Aquí al lado ya tengo todos mis productos preparados Así que vamos a empezar con nuestro primer Y uno de los primer que la verdad no me gusta, que dejé de utilizar es este Que es el Porefessional Mal Rescue La razón de por qué no me gusta es porque este primer, no sé si es porque sea de gel Aunque no creo que porque sea de gel sea malo Pero como es un gel, tú te lo colocas y por alguna razón te estás colocando otro producto Por lo menos la base encima de este primer Es como la goma de un borrador Porque literal puedes estar tocando y le sale como eso que le sale al borrador cuando estás borrando Por favor, en estos momentos no me recuerdo cómo se le dice a eso Comenten ustedes ya abajito si saben a qué me refiero Es como eso, entonces por eso este primer no me gusta para nada Pero su primer, el Porefessional, los primeros, esos sí me gustan bastante Vamos ahorita a pasar a la base Y chicos, esta base, si ustedes me siguen desde hace tiempo Y si vieron este video, ustedes saben que esta base es de no, 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 no me gusta La odio, qué es esto Es más, ni siquiera sé si funciona Porque cuando la probé y la puse a prueba, no funcionó Es esta base de Revlon que es la InstaFilter Chicos, comentenme ustedes abajito cuántos de ustedes vieron ese video Cuando estuve haciendo la reseña de esta base Entonces, como les digo, no sé si esto me vaya a salir Porque hasta el día de hoy no he encontrado la manera de cómo hacer para que esto salga La verdad, no lo he encontrado Todo el mundo en ese videíto me decía Karol, es que lo estabas haciendo al revés No chicos, no lo estuve haciendo al revés en ningún momento Siempre lo estuve haciendo bien y nada que sale este producto Así que el día de hoy tampoco sé si nos lo vamos a poder colocar Porque como les digo, hasta el día de hoy todavía no sé cómo hacer para que este producto salga Este chicos fue de verdad la peor creación que pudo haber hecho Revlon Y aparte, los colores, los colores no son buenos No sé, miren, ahí lo pueden ver, es muy, pero muy grisazo Que aquí dice que bata bien antes de utilizar Y dice que le hagas así en la partecita de abajo Ahí está, ya saliendo Se me botó en la mano Ok, creo que ahora sí está saliendo No sé si era que tenía que batirlo La verdad no lo sé Ahí está, ok Ahora sí está saliendo este producto, finalmente Para difuminarme lo, me lo voy a difuminar con una esponjita Que al principio me gustaba Y como que después la seguí utilizando Y al final como que no me gustó tanto Porque es que hay tantas esponjitas tan buenas Que a veces tú dices que algo es bueno Pero después tomas en cuenta de que en realidad no es tan bueno Como las esponjitas que tú utilizabas antes La esponjita que les presento que ya no me gusta Es esta y creo que además nunca me la vieron utilizar Luego de que hice también el video Y esta es la esponjita de Junko Que tiene como pelitos y eso Entonces esta esponjita es la que vamos a estar utilizando el día de hoy Como les decía pues La dejé de utilizar Porque no le voy a decir Que la odio totalmente Porque no la odio totalmente Pero siento que he probado esponjitas mejores Por lo menos las de Elite Girl son buenísimas Las de Weather Wild que valen 3 dólares Son espectaculares Que por cierto yo tengo como dos guardados todavía Porque son de las mejores brochitas drugstore Porque son de las mejores esponjitas drugstore que yo he probado Esta esponjita Creo que pudiese decirles que lo que no me gusta mucho Es que no sé Rebota mucho Es como más dura de lo normal Por decirlo así No sé Pero de verdad no me gustó Prefiero mil veces mi esponjita de silicón Que esta de Junko Entonces por eso la estoy metiendo aquí Vamos a pasar ahorita al corrector Un corrector que no me gusta mucho Y ustedes saben que yo soy de las personas Que me gusta utilizar lo que son bases y correctores de cobertura alta Entonces no soy tan fan de utilizar correctores Que sean de cobertura media o ligera Así que no soy muy fan de estos correctores de Covergirl Porque la verdad no tiene mucha cobertura No sé No me gustan mucho Y aparte estos tipos de empaques Se solía utilizar en los tiempos de antes Y yo lo utilizaba muchísimo Tampoco creo que soy muy fan de este tipo de empaque Entonces por eso lo voy a meter aquí en estos productos que no me gustan Y creo que ustedes nunca me han visto utilizarlo No sé si los he utilizado anteriormente Lo más probable es que no Porque obviamente no es de mis favoritos Y aquí está otra cosa de por qué no me gusta esta esponjita Porque en esta área donde estoy difuminando ahorita Me hubiese gustado que fuese Puyuhita Que tuviese como piquito para poder entrar mejor a esta zona Aunque yo sé que ellos tienen una que es de puntita Creo que cuando hice el video muchos de ustedes me dijeron Pero en aquel entonces yo no lo había visto Eso sí Esta esponjita Sí da bastante cobertura Y lo puedo notar ahorita Porque miren Me coloqué el corrector Y este para hacer un corrector Que no es de cobertura alta La esponjita casi no se absorbió el corrector Pero de todos modos No es una de mis esponjas favoritas La verdad No sé No me gusta su forma No me gusta la textura Por eso está en esta área de productos que no me gustan Productos que odio Vamos a pasar ahorita a las cejas Y para las cejas Un producto de cejas que no soy muy fan Y que no me gusta mucho Es este lápiz que es de Morphe Nuevamente se lo voy a decir durante todo el video Pero ninguno de estos productos Ustedes me lo han visto utilizar mucho en mis videos Porque obviamente por alguna razón está en este video Porque de verdad no me gusta Y algo que no me gusta de este lápiz Es que yo no soy muy fanática No me gusta utilizar mucho lápices que sean una puntita y ya Yo soy más de utilizar lápices que sean de ángulos Siento que es más fácil Que las cejas te van a salir mejor En cambio este es como Este puntita Es como que más trabajo Tienes que pintar más Tienes que No sé Tienes que hacer mucho más trabajo Con este Y a veces no lo pintas bien Y puedes dejar huequitos Entonces no soy mi fan De estos Y aparte Este lápiz No es muy suave Tampoco es tan duro Pero no es muy suave Entonces Sin embargo Siento que es un lápiz Que maltrata un poquito Porque por lo menos Los de Benefit Ellos también tienen de puntita Que por cierto No se me encanta Tampoco Pero son suavecitos Pero este sí Es más durito Y bueno chicos Ahí ya están las cejas La tonalidad del lápiz Me gusta muchísimo Pero como les digo Como es el lápiz Lo duro que es Eso sí que No me gusta para nada Vamos a sellar todo esto Siendo la honesta No tengo un polvo Translúcido Que yo odie Porque la mayoría De mis polvos La verdad Me gusta muchísimo Un polvo que si no Me gusta mucho Y que ya no lo tengo Porque se lo di a mi mamá Es el polvo Translúcido De Jeffree Star No se lo puedo mostrar aquí Pero ese polvo No me gusta para nada El olor Ustedes saben que yo soy Muy delicada Con los olores Y más que todo Cuando es en el maquillaje Porque no tanto En los productos Para el cuidado de la piel Porque Los productos para el cuidado de la piel Sí me gusta mucho Que tengan ese olor Como No sé A coco Como a pepino Esos olores sí me gustan Pero este de Jeffree Star Tenía un olor Como a chicle Como a Algodón de azúcar Y la verdad Es que no me gustaba Pero como les digo No lo tengo aquí Entonces No lo voy a estar utilizando Pero se los estoy mencionando Porque de verdad Ese producto Nada que me gustó Para el contorno Voy a estar utilizando Una paleta Que No me gusta Para nada Y es esta paleta De LA Color Y la verdad Es que no me gusta Porque es de esas paletas Que los contornos Son como que Te lo colocas Y te deja el parche ahí No es un contorno delicado No es un contorno Que se difumina bonito Entonces Por eso Lo voy a estar metiendo aquí Y por cierto Esta paleta Lo compré Uff Hace añales Si no me recuerdo Lo compré en Ross Cuando estaba empezando A hacer esto De YouTube Y todo eso Imagínense El tiempo Que tiene Esta paleta Conmigo Pero de verdad Ustedes la pueden ver Casi no Ni siquiera la utilicé Porque de verdad No me gusta mucho Miren Ven lo que les digo Es así No es sutil No es Miren Y me va a quedar Así manchado Entonces por eso No me gusta Este contorno Para nada Miren Y lo difumino Y lo difumino Y de todos modos Queda parchoso Entonces Por eso Es que de verdad Que no me gusta Miren como lo pone Todo parchoso No es para nada Bueno esto Pero cuando les ocurra eso Si llegan a tener una paleta Así que Sea todo parchoso Y que no se lo difumine bien Les recomiendo Que agarren nuevamente Su esponjita Y se lo pasen encima Para que Puedan difuminar esto Un poco Es difícil chicos Es difícil de difuminar No sé Se queda como pegado No me gusta De verdad Para pero para nada Entonces como les digo Cuando les suceda algo así Solamente agarren su esponjita Y difuminenlo un poco Para que Se vea como más difuminado Y no tan marcado Ahí pueden ver Ya está un poquito mejor Difuminada De rubor Un rubor que Le tengo como entre amor Y odio Pero más odio Que amor Porque ustedes saben Si ustedes me siguen Desde hace tiempo O si ustedes Incluso me siguen Desde ahorita Siempre que estoy Haciendo videos Que me coloco rubor Que pruebo rubores Y todo eso Ustedes saben Que yo soy de las personas Que me gustan Que los rubores Sean sutiles Porque no soy Muy fanática De rubores Por mí Solamente me coloco El contorno iluminado Y yo soy feliz así Pero si me pusieran A escoger Yo escogería rubores Que fuesen Súper sutil Un poquitico De pigmento Nada más Entonces Este rubor Como les digo Le tengo entre amor Y odio Y es un rubor De Buxom Que por cierto Es uno de sus rubores Nuevos Que acaban de salir Es un rubor Muy muy bonito Pero En el momento Que te lo colocas Te deja como un apache Te deja como un payasito Porque tiene extremadamente Pigmento Cosa que no disfruto Por mí Los productos Que menos pigmento Deberían tener Son los rubores Sería lo mejor Este pigmenta demasiado Pueden verlo ahí Es que lo pueden ver chicos Ya parezco la propia payasa Me lo voy a dejar así Pero Tiene demasiado pigmento Estoy tratando de difuminar Con mi esponjita Y ustedes pueden ver Es difícil también De difuminarlo Porque tiene tanto pigmento Que literal Se queda como ahí Creo que ahí está Un poquito mejor Pero Sí Ese rubor No me gusta tanto De iluminador Tengo este Que no me gusta Para nada Y es el de Kylie Jenner Por cierto Este iluminador Me llegó O lo tengo Desde su cumpleaños 20 creo No me equivoco Creo que sí Desde su cumpleaños 20 me llegó En una de las En la colección Cuando hice el video Y este iluminador No me gusta Porque A mí me gustan Los iluminadores Que se vean Por lo menos Como el que yo cargo Aquí No me gustan Los iluminadores Que tenga Muchas partículas De glitter No se ve para nada Bonito en el rostro Para nada Y eso es lo que pasa Con este iluminador De Kylie Al igual que los iluminadores De Jeffree Star No son mi fanática Tampoco Porque tiene Muchas partículas De glitter Y yo en la personal No disfruto eso Así que para nada Me gusta este iluminador De Kylie Jenner Ahí lo pueden ver Ustedes lo ven Es puro glitter Chicos Puro glitter Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera se ve bonito En el rostro Para nada Se ve bien En el rostro No sé Qué Pensaron Cuando hicieron Este Miren Ahí se me quedó Ya pegado Esto Ahí De verdad Que no Me gusta Para nada Esto Aquí con la cámara Un poquito de cerca No sé Qué tanto Lo puedan Captar A lo mejor Y no Mucho Más bien Ustedes Lo ven bien bonito Esto lo utilizaría Para aspectos especiales O cosas así Pero como Un iluminador Como ellos Lo mencionan Y ya que tenemos la cámara cerca Vamos a pasar ahorita A una paleta Y una paleta Que no me gusta Para nada Y fue una de mis primeras paletas De Urban Decay Que yo me compré Con mi dinerito Cuando empecé a hacer esto En YouTube Y lo compré En Ulta Y lo compré Fue porque estaba En especial Es este Y lo tengo Por esa razón Creo que es porque Con este Empecé a hacer Los videos Por eso es que todavía Está aquí Porque si no Ya no estuviese Yo creo Es esta paleta Que es de Urban Decay Que es el Smoke Me encanta el forrito Como es Porque no sé Es totalmente Diferente a otros Pero esta paleta Ni siquiera Yo sé por qué Lo compré Yo creo que yo lo compré Era porque Era Urban Decay Y era como que Oh my god Urban Decay Y aparte estaba en oferta Y todo eso Pero es que Miren las tonalidades ¿Qué te puedes hacer tú Con esta paleta? O sea Literalmente nada Lo único que te puedes hacer Aquí es un Smokey Eye Solamente tiene Cuatro tonalidades mate Y de resto Son tonalidades brillantes Y yo creo que ustedes Pueden hasta notar Lo nueva que está Esta paleta Porque es que Ni siquiera la he utilizado Tanto Por lo menos Estas tonalidades Ustedes pueden ver Lo nueva que está Vamos a empezar Sellándonos el párpado Con esta tonalidad Que se llama Kinky Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Backdoor Como tono De transición Vamos ahora A agarrar Esta tonalidad Que se llama Black Out Y eso Lo vamos a enfocar Obviamente En la esquinita Del ojo Miren Esa tonalidad negra Para la almendra Del ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Mushroom Esta tonalidad negra También la voy a colocar En la partecita Abajo de los ojos Y bueno Así me voy a dejar Este look Porque ya no tenemos Otras tonalidades Con las que podamos jugar No tengo para Iluminarme el arco De las cejas O iluminarme El lagrimal Entonces me lo voy a dejar Así Me quería hacer Un delineado de ojos Pero creo que Ya sería Demasiado negro Para hacerme Un delineado de ojos No sé qué piensen Pero quería presentarle Este delineador Que la verdad No me gusta Para nada Y es este De Revlon Que es El delineador Que viene Con esta brochita Como un cortapizza Y la verdad No me gusta Chicos Yo siento que Esto es muy Pero muy difícil De utilizar Muy difícil De trabajar Que no sé O sea No sé A qué persona Se le ocurrió En la cabeza Crear este producto Pensando que iba a ser Más fácil Como que A la vez Lo puedo entender Porque La persona Pensó Ah Esto puede ir así Rápido Recto Sin moverte Para ni un lado Pero no Eso es imposible O sea No Eso Ni siquiera Pasa con las pizzas Porque a veces Uno corta la pizza Toda Sueca Ahí Vamos a hacernos Un delineado Para que no se vean Cuando colgamos las pestañas Y para que Obviamente Ustedes puedan ver Ahí está Ahí está el delineado No quedó Para nada mal Pero es porque Yo ya tengo Como más práctica En hacerme esto Pero yo siento Que para una persona Nueva Esto sería Bastante Diferente Vamos a pasar A colocarnos Las pestañas Y unas pestañas Que me llevó Pero hace tiempo Y que nunca he utilizado Pero creo que ninguna O creo que sí Utilicé una Pero en aquel entonces Yo no tenía la cirugía Entonces Como que no me gustaba Mucho Es Estas de Morphine No me llaman la atención Y esas que son Pestañas que son dramáticas Pero Como que las formas No son muy bonitas La memoria que tengo De cómo me quedaba Aquella La verdad No me gustaba Mucho Como se me veía El ojo A pesar de que Yo tengo ahorita Mi cirugía No quiero decir Que todas Las pestañas Me queden No No todas las pestañas Me quedan En el video Que estuvimos haciendo De probando los productos De Wood Cosmetics Las pestañas que utilicé De la marca Santi Esas no me gustaron Ustedes pudieron ver Que no me quedó Para nada bonito Entonces No porque me hice la cirugía Todas las pestañas Me quedan bonitas Eso es como cualquier otra persona No todas las pestañas A todo el mundo Le queda bien Pero voy a pasar A colocármelos Y ahorita les muestro Para que ustedes vean Cómo me queda Y bueno chicos Estas son las pestañas Y como pueden ver Precisamente Estas pestañas Son idénticas A las pestañas Que me estuve colocando En el video De probando el maquillaje De Wood Cosmetics Que eran las de Santi Las Bahamas Son idénticas Son como Así No son Curviadas No sé si me explico Ustedes Lo pueden ver ahí Yo personalmente No soy fanática De este tipo de pestañas Me gusta que sean como Curviadas No como tipo L No me gustan Para nada Estas pestañas De Morphe Ninguna O sea Ninguna de las que sacaron Me gustaron Para nada Y ya para casi terminar Vamos a pasar A los labiales Ustedes saben Que yo no soy Para nada Pero para nada Amante de glosses Claro que depende De los glosses Porque últimamente Han sacado Glosses Buenísimos Que son glosses Pero no son pegajosos Ya hay glosses Que de verdad Son súper pegajosos Y que la verdad No me gustan Para nada Los glosses de Colourpop No son de mis favoritos Porque son glosses Ustedes saben Que setting spray Yo acabo de probar Y les dije Que para nada Pero para nada Me gustó Les doy un segundo Para que me comenten Allá abajito Si uno de ustedes sabe Cuál setting spray De verdad Que no me gusta Si tú fuiste Esa personita Que colocaste Que no me gustaba El setting spray De Morphe Con Jeffree Star Estuviste en lo correcto Este setting spray Este No voy a decir Que no me gusta Lo odio Lo odio El olor es horrible No me gusta Como se siente En el rostro El pico No funciona bien Chipea así A lo loco No es como Even Como el que ellos Tienen Normalmente El primero Que ellos sacaron Es buenísimo Pero este No me gusta Y aparte Siempre Que lo abro Tiene como aceite Con solo abrirlo Y olerlo así Ya me recuerda A los olorizantes Esos de carro No me gusta Pero bueno Vamos a colocarnos Porque Que más Y miren El pico no 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 Creo que De todo lo que más odié Durante este video Sería este setting spray Y me entró En la boca No chicos Ni siquiera estoy exagerando Me queda la piel pegajosa La verdad Es que este setting spray No me gusta para nada Y bueno chicos Estos fueron todos los productos Que la verdad Odio Que la verdad No me gusta Que la verdad Yo personalmente No se los recomendaría Coméntenme ustedes Si han probado Algunos de estos productos Y si a ustedes les gusta O si no les gusta A ver si estamos de acuerdo O no Pero personalmente Ninguno de estos productos Se los recomiendo Para nada Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y por favor Coméntenme ustedes Allá abajito Que otros videitos Les gustaría ver Y yo encantada De hacerlo Ustedes saben Amo grabar aquí Para ustedes Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao